Así es, Diego. ¿Cómo estás? Salimos un poquito de la Ciudad de Buenos Aires. Primero nos vamos acá cerca a Rosario y con una buena noticia, ¿viste? Que yo casi siempre te traigo un medio de noticias negativas. Hoy es una positiva porque Rosario fue premiada a nivel internacional, más precisamente con el premio de Price for Cities, es decir, digamos, este premio a las ciudades por un programa que lleva a cabo el municipio que se desarrolló a partir de la crisis del 2001 y que lo que busca este programa es fomentar lo que es la agricultura sostenible, urbana y periurbana. ¿De qué se trata este programa que fue premiado? Que justamente hubo un montón de tierras que no tenían uso, que se reconvertieron en tierras productivas de agricultura, de fomento de lo que era la agroecología y a partir de eso no solo se generó trabajo, digamos, en esa parte más rural, por así decirlo, cerca de las zonas urbanas, sino que también se crearon mercados en donde venderse esos productos y de esa manera se ha generado, como te decía, desarrollo, digamos, laboral, inclusión social y también lo que premia, digamos, lo que consideró el jurado a la hora de darle este reconocimiento a Rosario es también que esta es una medida que sirve para lo que es la acción ante el cambio climático. ¿Y por qué? Porque esas tierras que antes no tenían ningún uso, ahora, por ejemplo, sirven para drenar hacia frente a lo que son las lluvias y por lo tanto evitan o reducen lo que es el riesgo de inundaciones y también contribuyen en lo que es la estabilización del clima local y de las temperaturas. Está buenísimo, es un win-win, pero sería win-win, win-win, porque es todo, evita inundaciones, da trabajo, además cultivan alimentos, alimentos que son más sanos que los que conseguimos en cualquier otro lugar, cierra por todos lados. ¿Sabes qué? Incluso te interrumpo, Tadís, porque la otra vez está hablando con una persona, fui a visitar una de estas fábricas, no son fábricas, son plantas en donde todo lo que separamos, todo lo reciclable, termina yendo, donde termina siendo como un separado más fino. Ellos tienen una bolsa de plásticos, pero después cada plástico tiene un destino distinto, después lo compactan, lo venden, etc. Y una de las personas que trabajaba en la cooperativa me dijo algo que yo no había pensado. Cuando uno se para, lo hace más pensando en el ambiente, en evitar que haya más basurales, que se reutilice, etc. Pero él me decía, poca gente sabe que esto también da trabajo, porque después esto nosotros lo vendemos a fábricas y de residuo, de la basura pasa a ser materia prima para otros, y eso da laburo. Yo dije, sí, tenés razón. No solamente al cartonero, sino en general los que trabajan en las cooperativas, los que terminan de hacer el separado fino. O sea, que ahí tenés otro caso de win-win, es el ambiente y dar trabajo, que es un poco lo que pasó acá en Rosario. Todo el cual, lo que vos decís, Diego, y dentro de ese generar trabajo generalmente es a grupos que están excluidos laboralmente de la sociedad. Entonces ahí es donde está la pata también social de inclusión. Y en el caso de este proyecto municipal, que fue premiado por este premio del World Resource Institute, del Instituto de Recursos Mundiales, es esta parte también de cómo generar una actividad productiva, con cuidado del ambiente cercana a la ciudad, y también esta conexión con mercados locales, que la gente pueda acceder a esos productos y no a otros. Sí, que son más sanos, más baratos. Totalmente. Son más sanos, tienen menor huella en el transporte, porque es como que nosotros tengamos cerca acá, ¿no? Huertas en la ciudad de Buenos Aires, y entonces vas a acceder a ese producto, y no a otro que incluso viene de otra provincia. Entonces, el premio no solo fue el reconocimiento internacional, sino que también para seguir continuando con este programa, han recibido 250 mil dólares, y compitió con proyectos de ciudades, te digo, como Londres o Monterrey en México. Así que, la verdad, felicitaciones para este programa. Bueno, nos alegramos mucho. Un programa que ojalá se replique, ¿no?, en otros municipios del país, en esto, como bien mencionabas, de este triple win, triple ganar, ¿no?, entre lo económico, lo social y lo ambiental. Ahora, nos queda espacio, Thais, para también otra noticia, no sé si es mala, depende cómo termine la historia, ¿no?, que es la salmonicultura. ¿Esto es en Tierra del Fuego? Sí. ¿Qué es la salmonicultura, primero, no? Porque ya la palabra vos la tuviste ahí que leer, porque viste que es un concepto medio raro. Pero, ¿qué tiene que ver? Es esta actividad industrial, ¿sí?, de la producción del salmón, que sobre todo, para que se entienda cómo es que se produce esta actividad, son grandes piletones de cultivo, ¿sí?, de salmón, que a veces se ponen en tierra, pero sobre todo se ponen también mismo en el agua, con uso de distintos antibióticos, ¿sí?, eso genera residuos que caen y que quedan en el mar, y genera también un desequilibrio en el ecosistema marino local. Eso es, ¿sí?, la salmonicultura. ¿Y qué es? ¿Por qué estamos hoy todos atentos a lo que pase? Ahora, en un ratito, inician las sesiones en lo que es, digamos, el Parlamento Legislativo Local en la provincia de Tierra del Fuego, y ahí se va a tratar el proyecto que busca prohibir esta actividad en la provincia, sobre todo porque había un interés de instalarla en el canal de Beagle, frente a las costas de Tierra del Fuego. Esto es a partir también de un acuerdo que había realizado el país con Noruega, que es uno de los países pioneros en la promoción de esta actividad. Este acuerdo fue en 2018, y te diría que llegamos a esta instancia de un proyecto de ley que lo busca prohibir gracias a un montón de ruido, ¿no?, y un montón de activismo que hubo detrás, no solo de agrupaciones ambientalistas. Recordá también que hubo chefs como Narda Lépez, hubo un montón, ¿no?, y mismo pescadores locales, porque, insisto con esto, no solo es lo del ambiente, genera también un desequilibrio para otras de las especies, ¿no?, que se encuentran en el lugar, porque ya hemos visto el caso del país vecino de Chile, con los desastres ecológicos que hubo, porque muchos de estos piletones, a veces, tienen accidentes, se rompen, los salmones, ¿no?, quedan ahí liberados con todos estos químicos y antibióticos que se le ponen, y eso genera también un desequilibrio a nivel local. Así que veremos qué es lo que pasa hoy, si finalmente se sanciona. Viene con un pasito positivo, porque tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales, así que... Bueno, veremos qué pasa ahí en el Parlamento Local. Veremos qué pasa, seguramente después podemos ampliar, pero en caso de que efectivamente se sancione, te diría que va a ser algo pionero a nivel internacional de que una provincia le diga no a la salmonicultura. Bueno, estaremos pendientes, Thais, gracias por tu tiempo, como siempre. No, por favor, Diego, gracias. Nos vemos pronto. Bueno, volvemos a nuestra ciudad, después de pasar por Rosario y por Tierra del Fuego, está Alejandro Moreira en la sede de San Lorenzo. ¿Siguen vacunando? ¿Están aplicando la segunda dosis?